El Espíritu Santo Vamos a llorar sus derechos y tú lo tienes a escuchar Callas cuando condena a besos, no lo hace mal Repórteros de los medios no deberías olvidar Que tu trabajo es por esa sociedad Si mentiras tu negocio acabarás por ver Que eres responsable del metro que viene el chai Callas 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 call Callas call Callas call Callas call ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!